Michoacán. La tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento en Zamora, entre elementos de la Guardia Nacional, Sedena e individuos armados, en el cual no se registraron lesionados ni fallecidos, solo se logró el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo y el desmantelamiento de un campamento. El hecho se originó cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de Aquiles, cuando fueron agredidos a balazos por sujetos armados. De inmediato, se logró repeler la agresión, registrándose una persecución por la calle Hidalgo, en donde los gatilleros lograron escapar dejando abandonada la unidad. Tras la llegada de los refuerzos, se desplegó un operativo de búsqueda y localización, dando como resultado el hallazgo de un automóvil Chevrolet que aparentemente fue abandonado por los agresores. En ese mismo operativo, se logró desmantelar un campamento que era usado como laboratorio. Sin embargo, no se reportaron detenciones. Asimismo, en Aquila, el personal de la 14ª Zona Naval logró el aseguramiento de 1.600 kilogramos de cocaína y cerca de 432 litros de combustible. El decomiso se logró tras localizar una embarcación sospechosa. Al verse sorprendidos por la marina, los tripulantes de la embarcación aceleraron su marcha y llegaron a la playa, donde lograron escapar. Ya por tierra, el personal naval interceptó la embarcación, asegurándola con la presunta carga ilícita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!